Hola amigos, bienvenidos al canal de Lupin y Mariana. Hoy vamos a hacer esta nueva historia, espero les guste. No olviden en suscribirse, en dar me gusta y compartir. Los queremos mucho. Confundido por los meteoritos y la magia. En una era lejana, los dinosaurios reinaban la tierra, y en un valle escondido vivían Gonzalo y su hermano menor, Botside. Gonzalo era un dinosaurio robusto y valiente, siempre dispuesto a proteger a su familia. Era el cumpleaños de Gonzalo y él no podía estar más emocionado. Sus amigos y familia habían planeado una gran celebración. El cielo comenzó a iluminarse con luces brillantes. Gonzalo, con sus ojos llenos de asombro, miraba hacia arriba. Miren todos. ¡Fuegos artificiales! Justo para mi cumpleaños, exclamó. Sus amigos y Godzilla se unieron a él, maravillados por el espectáculo en el cielo. Pero estos, fuegos artificiales, eran en realidad meteoritos que cruzaban la atmósfera. Sin embargo, el ánimo festivo no se apagó. Los dinosaurios comenzaron a bailar y a cantar alrededor de Gonzalo. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando una luz particularmente brillante apareció en el cielo. Gonzalo señaló con entusiasmo. ¡Ese es el mejor de todos! ¡Qué grande y brillante! Nadie se dio cuenta de la gravedad de la situación. En medio de risas y juegos, el meteorito más grande se acercaba más y más a la Tierra. Mientras la fiesta continuaba, el suelo comenzó a temblar ligeramente. Algunos de los dinosaurios más viejos miraron con preocupación, pero Gonzalo insistió en que eran efectos especiales. Han pensado en todo para mi cumpleaños, dijo con una gran sonrisa. El temblor se hizo más fuerte y las luces en el cielo empezaron a aumentar en número. Finalmente, uno de los dinosaurios más sabios, un triceratops llamado Trixie, comprendió lo que estaba sucediendo. No son fuegos artificiales, son meteoritos. Tenemos que buscar refugio, gritó. La confusión se apoderó del grupo. Los dinosaurios corrieron en todas direcciones buscando un lugar seguro. Pero para Gonzalo, todo esto seguía siendo parte del espectáculo. ¡Qué dramáticos se han vuelto todos para mi cumpleaños! pensó. El meteorito más grande impactó la Tierra con una fuerza devastadora. La explosión fue tan fuerte que derribó árboles y levantó una nube de polvo que cubrió el cielo. Solo entonces Gonzalo comprendió que algo estaba realmente mal. Desesperado, Gonzalo buscó a su hermano. Encontró a Godzilla protegiéndose bajo una cueva con algunos otros dinosaurios. Gonzalo, ven rápido, gritó Godzilla. En ese momento, Gonzalo sintió una mezcla de tristeza y arrepentimiento por no haber entendido antes la magnitud del peligro. Aunque era demasiado tarde para muchos, Gonzalo y su grupo lograron encontrar un refugio seguro. La Tierra cambió para siempre ese día y los dinosaurios que sobrevivieron tuvieron que adaptarse a un nuevo mundo. Gonzalo nunca olvidó ese último cumpleaños, una mezcla de alegría y tragedia y la lección de que no siempre las cosas son lo que parecen. Este es el legado de Gonzalo, el dinosaurio que creyó en fuegos artificiales y enfrentó el día final con una sonrisa. Su historia se convirtió en una leyenda entre los dinosaurios, recordándoles a todos la importancia de estar preparados y nunca subestimar los signos del peligro. Gracias por ver nuestros vídeos. No olviden en suscribirse, en dar me gusta y compartir. Los queremos mucho. Chao amigos, hasta la próxima.